Zaira Abigail Ayala Reyes, de 23 años de edad, fue asesinada al interior de su vivienda. Su cuerpo presentaba señales de estrangulamiento y las primeras investigaciones apuntan a su pareja, Carlos Tobías Ayala, como el responsable del crimen. Sus restos fueron encontrados por su abuela y su hijo de tan solo 6 años de edad, quien dormía junto al cuerpo. La abuela, la abuela, sí, la abuela la encontré. Nadie, ella cuando vino la encontró muerta. ¿Y el niño dónde estaba? Con ella, en el cuarto. ¿El niño? No, quizás el niño no sabía que la mamá estaba muerta. Y los vecinos me vieron y dicen que sí, que tenía señales en el cuello y que estaba muerta. El hecho sucedió en el cantón Plan del Pino de Ciudad Delgado. Los vecinos dicen que la pareja estaba junta desde hace 7 años, aunque la relación constantemente tenía problemas. Sí, ya tenían desaveniencia, ya tenían desaveniencia, que él era bien mujer y ya habían separado varias veces. ¿Y el niño? Sí, sí, siempre tenía sus conflictos. Sí, lo tuvieron por qué. ¿Y por qué discutían? Porque era mujer y tenía otras parejas. Este es el segundo caso de feminicidio que se reporta en menos de 72 horas. El lunes, Cecilia Carolina López Contreras, de 24 años, fue asesinada en el caserío El Sitio, Cantón Los Apoyos, de Santa Ana. Según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, 5.1 mujeres son asesinadas por cada 100.000 habitantes en El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.